Esto, esto es lo que la prensa tradicional, lo que los medios callan, mire cómo recibieron al presidente Andrés Manuel López Obrador en Nuevo León, sí, en Nuevo León, estas imágenes no son del sur del país, son del norte, en Nuevo León, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cumplido con hechos, también en el norte del país, la gente, los jóvenes los saludan. Y escuchemos lo que explicó el presidente de México, porque cumplió, cumplió con hechos lo que había ofrecido para poder apoyar a la ciudad de Monterrey y que tengan agua potable. Escuche usted lo que sucedió, amor, con amor se paga. Quien captó estas imágenes fue ni más ni menos que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Gobernación, Luisa María Alcalde. Por cierto, el presidente se refirió a lo que sucedió en Nuevo León y habló del buen humor social que hay en México. Hay bastante tranquilidad, bastante armonía en la mayoría del pueblo. La gente está contenta, hay un buen humor colectivo, social, no hay mal humor en el pueblo. La gente está contenta, esperanzada, feliz en México. Lo constato casi a diario. Ayer que fui a Nuevo León, llegamos a China, ahí aterrizó el helicóptero de la Fuerza Aérea. China, China, Nuevo León, un pueblo con mucha historia, porque ahí está la presa, el cuchillo. Y bajé a tomar la camioneta para ir a la presa y la gente muy cariñosa. Pero lo más conmovedor es de que unos niños de una escuela salieron, a pesar de que estaba la barra, y empezaron a corear, presidente, presidente, los niños y la gente muy cariñosa. Entonces, eso es lo que hay en los pueblos de México. A ver si consigues, alguien subió. Van a ver esto. Esto es en China. Nuevo León. Nuevo León. Eso es lo que hay en el país. En lo que llaman la clase política, que es otro mundo, es distinto. En lo que es el llamado círculo rojo, es otra cosa. Ahí es donde hay confrontación, que también es consustancial a la democracia, no debe de alarmarnos. Tengan para que aprendan, esto no lo pasa a la televisión. Por cierto, el presidente se refirió a los proyectos que se hacen en la actualidad, pero también los que se tendrán que hacer en el futuro. Fue muy importante lo de ayer porque ya se inicia una primera etapa. Son mil litros por segundo para iniciar, pero va a incrementarse a cinco mil litros por segundo con este acueducto y va a ayudar mucho porque no llueve. Ahora este fin de semana se espera que llueva. Llevan 15 días sin lluvias y con mucho calor en Nuevo León. Bueno, entonces, esto va a ayudar. Ya quitamos el tapón. Ayer se echaron a andar ya las plantas para esta primera etapa. El agua va a llegar en una semana, que se va a llenar la tubería completamente. Pero ya esa es una opción para Monterrey, la zona conurbada. Y ya cuando esté funcionando a toda su capacidad, pues ya va a haber agua para seis, diez años hacia adelante. Sin embargo, hay que pensar en el futuro porque está creciendo mucho en Monterrey, la zona conurbada, tiene tasas de crecimiento por encima de la media nacional. Se están trasladando muchas empresas a Nuevo León por la infraestructura que ya existe, la vocación empresarial. también porque mucha gente, más antes que ahora, de San Luis Potosí, de Zacatecas, de Veracruz, de Tamaulipas, llegaba a Monterrey. Ha llegado a Monterrey y ahí se han quedado a vivir muchos trabajadores. Ahora está cambiando porque hay mucha demanda de fuerza de trabajo en todo el país. Los fabricantes, los servidores públicos del gobierno de Nuevo León, ya hablé del gobernador, los financieros, director de Banobra, porque fue una inversión, es una inversión de 12 mil millones de pesos, la mitad es inversión federal, la mitad inversión estatal. Y los ingenieros militares, que fueron los que llevaron a cabo la supervisión, pues son muy disciplinados, muy trabajadores, rectos. Y esa obra, en otros tiempos, en otras circunstancias, pues la construyen en tres años, en cinco años, y esta se hizo en un año. Otra cosa también importante, sin corrupción, fue en beneficio de todos y no se descarta la posibilidad. También yo ya no podría iniciar una obra así, pero sí son proyectos para el futuro. Ayer mismo me decía un constructor en Nuevo León de que no debía pararse la industria de la construcción por la importancia que tiene, que reactiva la economía, que genera muchos empleos. Lo que yo sostengo, no dejar de pedalear, seguir haciendo obras importantes, seguir invirtiendo en la infraestructura que necesita el país. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.